Bueno, aquí está Moni, que viene a autoservirse. Es una perrita nuestra, cruce de Sarpei. ¿Qué años tiene ya? Pues va a hacer cinco, yo creo que es su cumple hoy, ¿no? Cinco añazos tiene Moni. Y se está usado sirviendo, no sabe nada. No sabe nada. Dice, ¡ay, qué rico todo! ¡Ay, me lo llevo!